Ángel querido, ángel querido, dile a María que no lo ha permitido Que no lo ha permitido, ángel querido, dile a María que no lo ha permitido Ángel querido, ángel querido, dile a María que no lo ha permitido Que no lo ha permitido, que no lo ha permitido Que no lo ha permitido, que no lo ha permitido Que no lo ha permitido, ángel querido, dile a María que no lo ha permitido Que no lo ha permitido, ángel querido, dile a María que no lo ha permitido Que no lo ha permitido, ángel querido, dile a María que no lo ha permitido Que no lo ha permitido, ángel querido, dile a María que no lo ha permitido Ángel querido, ángel querido, dile a María que no lo ha permitido Que no lo ha permitido, ángel querido, dile a María que no lo ha permitido Que no lo ha permitido, ángel querido, dile a María que no lo ha permitido Que no lo ha permitido, ángel querido, dile a María que no lo ha permitido Que no lo ha permitido, ángel querido, dile a María que no lo ha permitido A mi querido, dile a María, que no la ven mis ojos, la siempre diría, que no la ven mis ojos, la siempre diría. Lo que siempre les he dicho ustedes, lo que siempre les he dicho ustedes, me tome la alegría, cantarle a mi querido, la pena mía, si no la ven mis ojos, la siempre diría. A mi querido, a mi querido, dile a María, que no la ven mis ojos, la siempre diría, que no la ven mis ojos, la siempre diría. A mi querido, a mi querido, dile a María, que no la ven mis ojos, la siempre diría, que no la ven mis ojos, la siempre diría. A mi querido, a mi querido, la siempre diría, que no la ven mis ojos, la siempre diría. Sé que esto es una plena triste, una plena triste, que no es de alegría, que yo siento por ella tremenda agonía, pero es que te contento de estar tocando con mis amigos, con mis amigas. A mi querido, a mi querido, dile a María, que no la ven mis ojos, la siempre diría, que no la ven mis ojos, la siempre diría. Oye, yo sé que esto es una plena triste, que no la ven mis ojos, la siempre diría, que no la ven mis ojos, la siempre diría. Oye, yo sé que esto es una plena triste, que no la ven mis ojos, la siempre diría. Oye, yo sé que esto es una plena triste, que no la ven mis ojos, la siempre diría. Que no laven mis ojos a hacerse el día Que no laven mis ojos a hacerse el día Que no laven mis ojos a hacerse el día Que no laven mis ojos a hacerse el día Que no laven mis ojos a hacerse el día Que no laven mis ojos a hacerse el día Que no laven mis ojos a hacerse el día Que no laven mis ojos a hacerse el día Que no laven mis ojos a hacerse el día Que no laven mis ojos a hacerse el día Oye, y hace tres días, papá, hace tres días, para venir a las dos y conmigo haría, hace tres días, conversarás, hace tres días. Hace tres días. Hace tres días, hace tres días, hace tres días, hace tres días. 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 Hace tres días.